Buenas tardes Andalucía quien le habla, vamos a estar compartiendo hoy en este día, día tarde y noche para todos aquellos que me están viendo de otra parte del mundo, así que vamos a estar realizando una edición muy interesante que tiene que ver con la armonía de colores, con la diversidad de colores que vamos a estar utilizando y también vamos a estar aplicando diversas tonalidades en grises. Eso está relacionado con un ejercicio anterior que estuvimos compartiendo que es la tonalidad de gama alta, media y baja en la escala de valores, esta vez lo vamos a estar aplicando tanto los grises como los colores de dos tipos de manzana, es decir, ton manzana, la primera manzana que estaremos haciendo lo vamos a aplicar con tonos grises, gama alta, gama media y gama baja. Y vamos a estar utilizando entonces estos dos colores, blanco y negro. Entonces para la segunda manzana vamos a estar utilizando el robo amarillo azul y el blanco. Entonces en la primera manzana vamos a estar realizando rayas verticales y horizontales en forma de diamante, tanto la primera manzana como la segunda manzana. Estaremos utilizando además otras herramientas como por supuesto necesitamos una hoja donde vamos a estar arcando nuestra manzana y aplicando los colores vamos a estar utilizando lápiz y pincel. Este pincel es número 6 el que estaré utilizando, pero ustedes pueden utilizar otro número más alto si lo quieren. Pero más pequeño sería un poquito más complicado al menos de que ustedes estén realizando una manzana más pequeña. Pero les recomiendo que hagan una manzana que abarque todo el papel donde ustedes estarán aplicando los colores. Y también estaremos utilizando esta paleta por supuesto donde vamos a estar reciclando los colores y vamos a estar utilizando esta vasita con agua donde vamos a estar limpiando el pincel constantemente para hacer cambios de colores. Y vamos a estar utilizando también este paño para acercar nuestro pincel. Así que yo espero que ustedes disfruten este ejercicio. En este primer ejercicio que vamos a estar realizando vamos a hacer una manzana en forma de diamante a lo cual vamos a realizar una armonía de tonos grises. Primero vamos a estar haciendo una manzana como boceto. Primero trabajamos un círculo. Tenemos ya nuestra silueta. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a marcar. Pueden utilizar una regla o lo pueden hacer de forma libre. Y vamos a trabajar con rayas no muy rectas. Y vamos a ir, lo que vamos a hacer es como en forma de diamante. Una vez ya tenemos nuestro entorno preparado con nuestra agua, pincel, pintura sobre nuestra paleta. Vamos a proceder entonces a colocar las diversas tonalidades de tonos grises, valga la redundancia. Sobre nuestra manzana, vamos entonces aquí a ver como vamos viendo los tonos de gama alta, media y baja. Igual como hicimos en la escala de valores. Entonces vamos a proceder primero a aplicar los colores más claros, los de tonos altos y luego vamos a ir avanzando a tonos más oscuros. La estrategia es ir colocando sobre cada cuadro tonalidades diferentes hasta lograr llegar hasta la parte más oscura. ¡Gracias! ¡Gracias! Este otro ejercicio vamos a hacer otra manzana. De igual manera en forma de diamante, pero vamos a hacer armonía con colores en esta ocasión. Utilizaremos el azul morado, morado, el rojo morado, el rojo, el rojo naranja, el naranja amarillo, el amarillo y el amarillo claro. ¡Gracias!